Continúe con la tierra, las praderas que serían. Ok, ¿qué pasa? No tienen mucho río, ok? Entonces, no tienen mucho río, no tienen tríos, solo un poco, ok, la barba, normalmente. Ok, puedes encontrar dos diferentes, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la tierra, hay dos tipos, las sabanas, que son las típicas praderas que vemos cuando los leones, las jirafas, que se ve ese árbol típico que os he puesto ahí, que son los baobabs, ok, y luego están las otras, que serían las de California, ¿de acuerdo? Donde están los bisontes, todo eso. Ahí tendrían un poquito más de vegetación, porque tienen un poco más de agua, ¿de acuerdo? Y la temperatura no siempre es tan cálida. So, remember, temperature, no leaving things. Water, no leaving things. Ok. Talking about savanna, you can find animal like elephant, giraffe, seabrass, ok, plants like barley o balba. Ok, barley es la cebada, la paja, por la que suele salir. And temperate grassland, you can find also a beet tree, un poco más quizás, you have the bison, los bisones, rabbits, bisontes, los ciervos, the daisies son las margaritas de popis, las amapolas, ¿de acuerdo? Que esas también las tenemos por aquí. Ok, so the surf, forest, grassland. Continue. Marín. Marín es la mayor, it's the largest ecosystem on earth. Think in the earth, ok, we have a lot of different water, ok. So, here you can find oceans, you can find seas, ok. What's happened with this? So, bigger that you can find different inside them. ¿De acuerdo? El ecosistema marino es tan grande, están los mares y los océanos, pero fijaros, es tan grande que dentro del mismo hay ecosistemas muy grandes, ok. Y coral with the kelp forest, waterlands, and open ocean. Los arrecifes de coral, las barreras de kelp, ¿de acuerdo? Los fondo marino, y en lo que llamamos el mar abierto. So, here you can find a lot of different, different animals, ok. Thinking only in the picture, here you can find turtles, you can find sharks, you can find coral, a lot of different fish, starfish, sponges, ok. You can find protes, in the water, encontramos hay muchos protes, ¿de acuerdo? You can find algae, ok. Todo eso pertenece a los seres vivos. No living things, but you can find the water, el agua, you can find the sunlight, ok. La luz del sol, you can find the temperature, no es lo mismo, cuanto más abajo, es más frío, cuanto más arriba, ok. Also you can find the pressure, la presión, también entraría dentro de los no vivos, ¿de acuerdo? Pensad, no es lo mismo vivir cerquita de la orilla, que vivir al final, ok. The shorelines, los que viven en lo más profundo, soportan toda la presión que ejerce el agua. Luego, eso también sería un condicionante, de ese tipo de ecosistemas. Luego, no living things, lo que os he explicado la semana pasada, voy a pensar en todo lo que hace posible que ese ser vivo viva ahí, lo que condiciona que ese lugar sea de esa manera, va a ser non living things, not only air, water, sandal, ¿de acuerdo? No solamente eso, hay otros muchos factores, que los iremos viendo despacito. Ok, continue. With the last one, the urban ecosystem, what's the main characteristic here, the human, ok. La principal característica que tiene este tipo de ecosistemas son, en que está el ser humano sí o sí. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Por decirlo así, destroza un entorno natural, y construye lo que él necesita para vivir. You can find cities, you can find towns. Las ciudades, los pueblos, todos los que se consideran entornos urbanos, ok, pueden ser también rurales, pero todo aquel en el que encontremos, ¿qué va a ser diferente aquí, con todos los anteriores? Vamos a encontrar seres no vivos, physical environment, ¿de acuerdo? Que no vamos a encontrar en los otros, porque son naturales. Estos son artificiales. The main made things. ¿Recordáis cuando hablábamos de los no vivos, no living? Natural and main made. So here, in the urban ecosystem, you can find the buildings, you can find the roads, you can find cars, ok. This one, is the urban. Todos estos, los coches, los edificios, las carreteras, todo eso, pertenece a los ecosistemas urbanos, que llamamos, ¿de acuerdo? Ok, also, you can find animals, you can find pigeons, las palomas, females, ardillas, sobre todo en las zonas de parques, quizás no tanto nosotros los vemos, pero, sí, you can find a lot of different birds, rats, fijaros, las ratas, están muy cerca del ser humano, siempre. Cats, los gatos, domestic cats, and so on. Talking about plants, you can find puppies, rows, you can find trees, you can find different things, grass, woods and trees. Aquí encontramos de los tres tipos, porque el ser humano, donde no existe, pues también es capaz de plantarlo. Es natural, pero viene del ser humano. Ok, do you understand this? Espero que lo hayáis entendido, chicos. Es algo muy facilito. Se trata de ver los diferentes ecosistemas que hay y en cada uno de ellos, pues colocar living and no livings. ¿De acuerdo? Luego, ya os digo, el año que viene veremos las relaciones que se establecen un poco más, aunque ya podréis ir viendo un poco, ya que estamos hablando, qué es lo que condiciona que un animal esté en un sitio o esté en otro. ¿Ok? You have a small exercise. Tenéis un ejercicio pequeñito, ¿de acuerdo? Que es una tabla. Quiero que me la envíéis, porque quiero ver si os habéis enterado de lo que es living and no living. Se trata de que de cada uno de los que hemos visto os la doy en el blog, ¿de acuerdo? La podéis imprimir o hacerla en el cuaderno, directamente una fotito y me la mandáis. Se trata de poner tres seres vivos y tres no vivos. ¿Ok? So, three living things, three no living things, no physical environment, and edge ecosystem. Es algo muy sencillito. Lo tenéis todo detrás. Como siempre, todo lo que os acabo de explicar, lo tenéis en un formato PDF, para que no se mueva ni nada y no tengáis ningún problema. Y lo tenéis. ¿Ok? Y una cosita más. Me habéis ido mandando ya ecosistemas de artística. Son una pasada, chicos. Una pasada. Me están encantando. Ok, so, bye bye, see you the next week. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!